Te ganaste Te ganaste el puesto, estrella de un once titular Insertaste texto, solo había que copiar y pegar Lo llamaste nuestro, tu obsesión de llamar por llamar Yo eludié el concepto, me alegró poderme equivocar Y esto ha tomado un cariño salvaje No vino grande y grande se va a quedar De aquí hasta el final Somos en etal Vividor y obrero Acorde a tu rango militar Se escuchó un excepto El estruendo es regla general Rewind En el tinglao Pa' que me entrego En el tinglao Ya que me entrego En el tinglao Puto dinero En el tinglao Dinero, dinero En el tinglao Pa' que te quiero Yo no me meto en el tinglao Yo así me haga duro Yo no me meto en el tinglao Yo así me haga duro Joao Subtitle Subtitle Gracias.